Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a su canal ZeroTrader. En esta oportunidad les quiero mostrar cómo ha avanzado una pequeña inversión que he realizado en la aplicación de New Wallet. Quiero pues compartirles cómo ha evolucionado y mi experiencia invirtiendo en esta aplicación. Acá tenemos entonces el saludo, me dicen que eres un aventurero. Recuerden que en el vídeo anterior había explicado pues qué significaba quedar en esa categoría de aventurero. Acá me dice que tengo $98,847 pesos colombianos. En la parte inferior tenemos la rentabilidad a 30 días, que es un 4.5 efectivo anual. Y si voy desplazándome hacia la derecha me va diciendo la rentabilidad a 60 días, está negativa. A 180 días está negativa. Y pues todavía no tengo la de los 360 días porque todavía no llevo un año invirtiendo con ellos. Listo. Y en la parte inferior está, recuerden que hemos explicado cómo se distribuye el capital que nosotros invirtamos pues en cada uno de estos fondos de inversión. ¿Listo? Bueno, les voy a mostrarles acá en el archivo Excel que habíamos realizado. Por ejemplo, vamos a ver si podemos colocar por acá. ¿Recuerdan cómo habíamos hecho un porcentaje de distribución? Y por ejemplo, en el FIG número 1, que es el FOMBAL, le correspondía pues un 0,7%, que se equivalía a unos 700 pesos. Si invirtiéramos 100 mil pesos. Pues bien, fue lo que yo invertí, 100 mil pesos. ¿Cierto? Y acá tenemos 703 pesos. Así que pues está casi que perfecto este archivo de Excel. ¿Listo? En el FIG FOMBAL DEUDA CORPORATIVA habíamos hecho las cuentas de un 3,3% de distribución. Es decir, que a este FIG le correspondían 3,300. Y acá tenemos 3,303. Y pues así sucesivamente. Miren, Credit Core Capital, ¿cierto? Que es FOMBAL, le acciones dinámico, el tercero. 6,000 pesos. Acá son 5,999. Y pues así sucesivamente son casi que los mismos valores. 24,400. Y el último, 35,400. Acá teníamos 36,000. Bueno. Les voy a mostrar acá. Si yo doy clic, donde dice 98,800, pues él me va a mostrar el saldo. Me dice lo que tengo disponible sin penalidad. Es decir, si yo quisiera retirar hoy, podría retirar 97,482. Si yo le doy en ver movimientos, me va a decir las dos inversiones que he hecho. Miren las fechas. 4, 12 de abril, perdón, y el 22 de febrero. ¿Listo? 100,000 pesos. Bueno. Regresamos acá. Y les voy a mostrar cómo se interpreta esta rentabilidad que me muestran acá. Que dice 4.54 efectivo anual. Es decir, esto habría que dividirlo en 12 meses para ver la del último mes. ¿Cierto? Y pues ya la de los 180 días y los 60 días y está en negativo. A ver. Realmente no es difícil. Les voy a mostrar acá, por ejemplo. Voy a dar clic sobre el primero. Le doy en ver ficha. Y vamos a ver cuál fue la rentabilidad de ese FIC en el último mes. Último mes. Acá lo tenemos. 4.879. Y aquí pues ya los tengo listicos. ¿Ok? Es decir, 34 pesos de ganancia para los 700 pesos que hay allí. ¿Listo? Vamos a volver acá. Veamos el segundo. Ver ficha. Y acá tenemos, en el último mes, 0, menos 0,24%. Y acá lo tenemos, 0,24%. Y así lo hice con cada uno. Voy poniendo pues la rentabilidad. Del último mes. Aquí esto no sería año corrido, sino último mes. ¿Ok? Ahora, si se fijan, pues hubo uno muy bueno, una rentabilidad del 72% en el último mes. Es decir, en marzo, que fue el tercero. Una rentabilidad del 72%. Muy buena. Muy buena. Y hubo uno, que es el último, el sexto, con una rentabilidad del menos 30%, es decir, se fue en negativo. ¿Cuál es el inconveniente? Que eso es un promedio ponderado. Es decir, el FIC Alianza Liquidez tiene un mayor peso porque tiene un 36% de los 7,000 pesos. Mientras que al que mejor le fue, que es acciones dinámicas, solo tiene un 6%. Eso es un promedio ponderado. Es decir, no todos tienen un mismo porcentaje de participación. Entonces, este es el porcentaje de distribución. Y esta es ya la ganancia o la pérdida, pues, equivalente a esta cantidad que tenemos en cada FIC. Entonces, miren que veníamos muy bien, pero como donde más tenemos dinero, que es en el número 6, le fue muy mal, pues, eso nos resta 11,000 pesos. ¿Ok? Y la suma y la resta de estos valores, pues, nos dan un negativo de 4,243 pesos. ¿Cierto? La rentabilidad promedio es del 9%, pero vuelvo a lo mismo. Algunos valores aquí van a ser más altos o más bajos debido a que es un promedio ponderado. Entonces, la rentabilidad, según el último mes, pues, es negativa del 4,2%. Deberíamos tener, entonces, 95,769 pesos. Pero tenemos 98,000. ¿Qué sucede? Que yo, pues, no hice la inversión el mismo día. Si se fijan, hice dos depósitos. ¿Listo? Hace 52 días y el otro hace unos 8 días. Entonces, pues, ahí está la diferencia en los valores que me da aquí el Excel, que son de 95,000 y que acá tengo 98,000. Si hubiera ingresado los 100,000 pesos desde el inicio, pues, hoy tuviera menos capital. Tuviera exactamente los 95,000 pesos. ¿Listo? Aquí están, entonces, las dos fechas de las dos inversiones. Voy a mantener por unos meses más esta plataforma. Esta plataforma, seguramente seguiré haciendo otros depósitos. Las volatilidades en estos FIC son bastante altas y, pues, se vienen comportando históricamente de una manera muy positiva. Así que, pienso, pues, que también es cuestión de tiempo. Además, que las bolsas a nivel mundial, pues, han estado también con unas correcciones bien importantes y con unas tendencias, pues, no tan buenas. Así que, le voy a dar tiempo y ya, pues, cada uno juzgará y decidirá si comenzar a invertir con Wallet o simplemente, pues, no. No le parece una buena opción de inversión. Esto lo hago también para mostrar, para mostrarles con datos reales cómo se van llevando los números en estas aplicaciones. Igual, cualquier duda, cualquier inconveniente, pues, ustedes se pueden comunicar con el soporte técnico de ellos. Y, seguramente, les van a responder solucionándoles todas sus dudas. ¿Listo? Bueno, espero que les sea útil el video. Este archivo de Excel, por último, este archivo de Excel lo voy a dejar en nuestro grupo, en nuestro canal de Telegram. Voy a dejarlo aquí anexo para que lo puedan descargar. En la descripción del video igual les voy a dejar el enlace. Es ZeroTraderClub. ¿Listo? Aquí lo voy a dejar. Bueno, si ya encuentran muchos archivos, simplemente, ustedes vienen acá a la información del canal y en archivos, pues, lo van a encontrar mucho más fácil. Voy a dejarlo con el mismo nombre, Fee Wallet. Y, pues, ahí lo van a encontrar. ¿Listo? En este momento, pues, no lo he subido, pero así lo van a encontrar mucho más fácil. Espero que les sea de utilidad el video. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias. 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 Gracias.